Tu vida en Belgorod estará completamente cubierta. Hospedaje, alimentación, transporte, servicios básicos y recreación. Es una de las ciudades rusas con el costo más bajo de vida. La vida en Belgorod. Costos aproximados. La vida en Belgorod favorece a la rápida adaptación de estudiantes extranjeros en Rusia. Principalmente a los que provienen de América Latina. En los últimos años, miles de personas tomaron la decisión de viajar, vivir y estudiar en esta ciudad rusa cercana a la frontera con Ucrania. Lo que asegura un ambiente mucho más europeo para los visitantes. Quédate hasta el final del video para que conozcas más acerca de esta localidad. El contexto tranquilo y agradable clima a lo largo de todo el año en comparación a otras localidades de la Federación y la receptividad de sus habitantes son parte de los principales motivos. Sin embargo, la razón primordial son sus costos favorables al bolsillo. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. ¿Qué tan económico en lo académico es la vida en Belgorod? Belgorod cuenta con diversas instituciones de un excelente nivel académico. Entre ellas destacan la Universidad Estatal de Belgorod, la Universidad Estatal Tecnológica, la Universidad Estatal Agraria y la Universidad Estatal de Artes y Cultura. La más recomendada para aprender el idioma ruso es la Universidad Estatal de Belgorod, Belgu, por sus siglas en inglés, debido a que cuenta con una facultad de preuniversitario especializada en la enseñanza para extranjeros. El costo promedio para el PRE es de $900 dólares por semestre, tomando en cuenta que dependiendo del mes de viaje, la duración podría ser de dos o tres semestres. En lo que respecta a las carreras, maestrías o especialidades médicas, los precios varían entre $700 y $2,000 dólares por semestre dependiendo del estudio de interés. ¿Y para vivir? Con $300 dólares al mes, tu vida en Belgorod estará completamente cubierta. Hospedaje, alimentación, transporte, servicios básicos y recreación. Es una de las ciudades rusas con el costo más bajo de vida, sin que esto signifique baja categoría, ya que como mencionamos anteriormente, el estilo de cotidianidad es uno de los más europeos en toda la federación. Coméntanos, ¿qué te gustaría estudiar en Belgorod? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.